Más de mil alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca participaron este miércoles en el proceso que definirá al nuevo director de la institución, cuyo mandato estará vigente durante los próximos tres años. La jornada comicial comenzó a las 9 de la mañana, aunque ésta solo se trató de un acto protocolario, debido a que el único candidato que se registró fue César Zárate. Se inscribió solamente un candidato, el consejo de nuestra institución se transforma en comité electoral y establece los parámetros dependiendo de nuestra normatividad y se inscribió nada más un profesor, el doctor César Zárate. Son situaciones diferentes, aquí tenemos nuestro consejo técnico, pues fue una situación distinta, pero ya está en calma, nosotros atendemos pacientes, nuestros alumnos están en clases, vienen, cumplen con su obligación del voto y se retiran a sus actividades normales. De acuerdo con las autoridades académicas, el Consejo Electoral oficializaría la victoria del único aspirante al filo de las 17 horas de este mismo día. Las elecciones se efectuaron a pesar de que 12 horas antes, en el interior de Ciudad Universitaria, se suscitó un enfrentamiento entre policías estatales y miembros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, al que pertenece prácticamente toda la plantilla de catedráticos de la Facultad de Odontología. Sí, desde luego que sí tenemos clases y nuestras clínicas están trabajando. Tenemos pacientes, nosotros nos debemos a la sociedad, hay una vinculación importante, están nuestros estudiantes atendiendo a los pacientes. Los profesores obviamente también tienen la libertad de estar agremiados a un sindicato y su actividad sindical es su actividad sindical y la actividad académica tiene que cumplir aquí con su actividad académica. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.